¿Qué hora es? Ya son las 7 y media, voy como tarde a la clase, ya me voy, voy a la clase ¿Ustedes son los de la clase? Sí, somos nosotros Casi no llega ¡Hombre! Bueno muchachos, qué pena la demora, ahí me disculpan Bueno, vamos a comenzar la clase y el día de hoy voy a tomar todos sus nombres Y ustedes me lo van a decir, yo los busco aquí en la lista y los chuleos muchachos, entonces ya saben Bueno, listo muchachos, entonces comencemos ¿Cuál es su nombre? Prope Segundo Argelio ¿Segundo qué? Argelio Vamos contigo mujer, ¿cuál es tu nombre? Josefina de la Velacruz ¡Vamos! Josefina de la Velacruz Ustedes como que no los querían en la casa Pues si cayeron ¿Cuál es un nombre? Al menos decime un nombre bonito Josefina de la Velacruz Josefina de la Velacruz Ven, hijo, ¿cómo así que aquí no? Vamos para acá, dígamelo acá ¿Cuál es su nombre? Josefina de la Velacruz Josefina de la Velacruz Josefina de la Velacruz Vámonos para más payasitos pues a ver Venga, venga Dígame su nombre, ¿cuál es un nombre? Josefina de la Velacruz Vamos, 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 vamos para acá No, no, espere, 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 estoy nuevo ¿Me va a decir su nombre? ¿O no? Jose, me llamo Joseaki, no No, mi... ¿Me va a decir su nombre o no? Jose, me llame Joseaki, no No, ¿cómo me dice que usted llama así? Busquen otro profesor más bien No, 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 no Gracias por ver el video